Mi nombre es Anton Klingor y represento a la SWAY en este hobby de automodelismo. Para adquirir esos vehículos, accesorios, etc., es en Cuenca Miguel Moreno 2-170 y Francisco Moscoso. Nosotros somos representantes de LRP, una marca mundialmente reconocida por sus altos desempeños, buena calidad. Y bueno, tratamos también de estar adelante aquí en el hobby de Ecuador. Bueno, yo quisiera invitar a todo el mundo que les gustan los carros, el ruido, que se une a la mancha que tenemos nosotros aquí en Ecuador, que es un hobby muy lindo. Y bueno, estamos abiertos para recibir también en Cuenca, ya tenemos una pista. Les invito a inscribirse al club de la SWAY. ¡Gracias!